A través de la oficina de la Mujeres Jefas Dogar y Fomento Productivo se gestionó este curso para 25 mujeres de acá de la comuna. Ya consta de clases teóricas, clases prácticas, que ha tenido una duración de aproximadamente dos meses y medio. Terminan ahora en febrero y todas las mujeres recibieron un kit de trabajo. La verdad es que ha sido un curso bastante progresoso para las mujeres. A mí el curso me sirvió bastante porque no tenía mucho conocimiento de terminaciones, de uñas, de pediculos. No tenía idea de lo hermoso que se ven los pies y el amor propio también que la profesora igual nos ha inculcado mucho, que somos capaces. Bueno, ha sido una gran oportunidad ya que en mi caso yo ya tengo un emprendimiento, por lo tanto me hace abrir a un nuevo servicio, integrándolo al campo laboral, desde la comunidad, desde la comuna de Paine y eso hace a fortalecer la economía local. Bueno, ha sido una gran experiencia profesional, bastante grande. He aprendido mucho de ellas y ellas han aprendido también de lo que les he podido entregar herramientas, sobre todo de autoconfianza, empoderamiento para que puedan realizar su emprendimiento. Están construyendo su marca y cosas que ya desde que termine el curso de la próxima semana ya van a poder enfrentar quizá este desafío solas, pero yo creo que están con todas las herramientas ya.